Bueno, hemos llegado a las estrellas de mar y han descubierto... ¿La alfombra es robada? No, no. ¿No? ¿Es de acá? Es de acá, de acá. Está bien. Alforma de municipio entonces para esta estrella de mar que recién, recién, recién comienza. ¡Ah! ¡Grite! Hemos llegado a la estrella de mar y no está gritando por mí. ¿Qué quieren ustedes? ¿Dónde está Ileana? ¿Dónde está Ileana? Qué lindo verla siempre, aparte se me vino con un look. ¿Cómo podríamos describirlo? Onda Marilyn, vamos a ponerla así, por ahora. Onda Marilyn. ¿Me mataste? Me mataste, falta solamente que suple el viento de abajo. ¿Querés que me tira al piso? Te soplo todo. Muy alfombra, muy glamour. La alfombra es gris igual. Tenía que ver si era roja. Yo te dios la municipalidad. ¡Hola Ileana! ¡Groso, cómo me suena, Hugo! ¿Cómo estás? ¿Bien? Hola Cecilia, ¿cómo estás? Hola. ¿Todo bien? Muy bien. Perfecto. El primer es el llamar mío, por lo menos. Así que no sé cómo manejarme. Vos dale, vos dale nomás. La hacemos juntos. Nosotros estamos esperando a Ricardo Darín, que pare de sacarse fotos con toda la gente de Mar del Plata, porque todos tienen la imagen con Ricardo Darín. Pero nosotros queremos tener el diálogo con Ricardo Darín, así que lo vamos a ir a buscar. Pongo la radio, te escucho. Me voy a bailar un tango, te veo. Estuviste con las chicas también. Estuviste con las mujeres bonitas, sí, sí. Con mucha acción este verano, muy feliz. Yo adoro esta ciudad, adoro hacer temporada aquí, así que estoy muy contenta. Dale, ahí está. Estamos ahí. Yo estoy esperando, ¿eh? Están nominadas. Sí, Mujeres Bonitas está nominada. Y compito yo con Cecilia Milone de Canta Amores del Tango y conmigo misma, porque compito con Mujeres Bonitas. Así que creo que alguno me va a llevar, porque en la terna ya, viste, tengo más, por lo menos tengo más chance que Silvestre. Claro. Lo hacemos juntos. ¿Boquitas Pintadas? ¿Boquitas Pintadas? No está tampoco. La vida. Sí, pero no está acá. Triple X. Comedia Musical la obra y yo por actriz protagónica de Comedia. ¿Hace cuánto no venías a Mar del hacer así, colgar? 15 años. 15 años, un montón. Eras una niña. Era una niña. Bailando, era bailarina en esa época. Era partener del mago Emanuel. Gracias. No, por favor. Te vengo corriendo desde Chascomú, Ricardo. Aunque usted no lo sepa, como no hemos todavía logrado a Ricardo Darín, logramos a Ricardito Darín. ¿Cómo le va, campeón? ¿Piasa, full, viste? No, no quiero sacarme una foto. No, no. No, prefiero hacer una nota. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Pasando un momento de la gran... Y muy bien. Es la gran 7, podemos decir. No, la gran puta está bien dicho. La gran puta, se puede decir. Sí, sí, está bien dicho. La gran puta, si lo analizás, también es un poco más pro acá. Sí, pero ya... Porque estás mascarado. Porque ya te dicen que buen 7, vos sabés de qué se habla, pero no es honesto, no es frontal. No, claro, es verdad. Estás dando la buena. Terminemos con las hipocresías. Felicitaciones, campo. Gracias, gracias. Te lo mostrás. Te lo mostrás. Te lo mostrás a la gente. Mira, qué bueno. Todo lo que hay. Hay que hacer un cheruti para... Y faltan 4 más, así que nos vemos en un rato. Estoy estudiando el teatro, voy a ver. Todavía nada. Todavía nada. ¿El viejo presiona? No, para nada. Al contrario, libertad. Libertad. Bueno, sigamos. Sí, sí, pero te conozco. Estuvimos cruzándonos en la noche. Después de algunos... Eso es difícil porque yo de noche no salgo. Porque la única manera de cumplir... Yo voy a cumplir 74 pirulines, así como ven. La única manera es cuidarse. Es cuidarse, cuidarse es querer. Yo 8 y media, 9 menos cuartos más tarde estoy en la cama. Y ya le pego. No te salgo. Le pego derecho hasta el reino. Carlitos me dijo que no. No creas lo que dice ese pibe. No quiero. Ese pibe... No quiero ser actor, pero papá me presiona demasiado. Es verdad. No quiero que sea actor. No quiero competencia bajo el mismo techo, ¿me entendés? Ya bastante ahí con todo esto guanaco que está afuera. Felicitaciones. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien, Nati? Todo bien. Bien, perfecto. Tenía en la tele. Un gusto, realmente. Cerramos, pero hasta la próxima. Cerramos hasta la próxima, porque yo te sigo corriendo toda la vida. Gracias. Cuidado. Gracias, tampoco. Notero intrépido tratando de robarle la estrella de oro. Tenemos más calor. Qué testigo falso dentro del auditorio. Felicitaciones. La segunda que hacemos. No, es que es casi como la cuarta. Quería solamente que me muestres el oro y preguntarte si va a caer en la balanza en algún momento. Las cosas de oro que tuve cayeron siempre en la balanza. Yo las mandé todas a la balanza. Ahí a la vuelta de casa lo dije de mi vieja, pobrecita. No, no, esto no. Esto no porque tiene otra connotación. Realmente, felicitaciones. Has hecho una temporada espléndida y el Narichi me dijo, decíle que se venga a tomar a la prima de la vida. Bueno, voy a ir, voy a ir. Con su invitación voy a ir, seguro. Es como una M. 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 Ya son altas horas de la noche. Ya terminó la Estrella del Mar. Les agradecemos enormemente por haber estado aquí, en pie.